Un total de 513 incendios forestales han afectado desde octubre pasado a 20 de los 22 departamentos del país y han consumido casi 5.000 hectáreas de bosque. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Sergio Cabañas, explicó en rueda de prensa que en la actualidad hay 21 siniestros activos, 7 de ellos en el departamento de Petén, fronterizo con México y Belice. Cabañas dijo que se mantiene la alerta roja en Petén y una anaranjada por prevención en el progreso. La temporada de incendios en Guatemala va desde octubre hasta junio y desde que la actual inició se han registrado 513 incendios que han consumido casi 5.000 hectáreas de bosque, dijo el funcionario. Solo en Izabal, en el Caribe y en Retauleu, en el sur, no han habido incendios, destacó Cabañas. Explicó que un helicóptero que llegó de México ayer ya controló dos incendios en Petén y que el otro que llegará hoy a la Fuerza Aérea será asignado para el progreso. El secretario de la Conred anunció también que el helicóptero que llegó de Honduras la semana pasada ya se retiró del país luego de contribuir a controlar incendios en Petén, donde el fuego ha consumido más de 1.000 hectáreas de bosque. El 90% de los incendios, según las autoridades, son provocados por manos criminales. Y en represalia prendieron fuego otra vez en otros lugares donde ya se había apagado y volvieron a activar estos incendios. Para ratificar bien la cantidad de áreas quemadas en el Petén son 1.400 hectáreas y en Morazán son 900 hectáreas. Y es lamentable que más los guatemaltecos, si es que son producidos estos incendios, estén haciendo esta, estén provocando esta situación. Hoy hace equipo para bomberos forestales, ya está por venir un equipo para 300 bomberos forestales, así como la asignación de 50 millones de quetzales para la reparación de tres helicópteros que están en fuerza aérea, que tienen esa capacidad de apagar fuegos. Para DCA TV informó Noe Pérez.